¿Estabas esperando a septiembre para comprar tu nuevo iPhone 15? En este video te traigo algunas malas noticias, así que ¡comencemos! Gracias a un nuevo reporte, hoy sabemos que pudiéramos estar viendo un atraso en el lanzamiento de estos próximos teléfonos de Apple o quizás una reducción en la cantidad de unidades que estarán disponibles una vez veamos el lanzamiento oficial de estos teléfonos de la compañía. Según el reporte, esto estará sucediendo porque Apple estará reduciendo significativamente el bisel alrededor de la pantalla así como vimos ayer en el video que hicimos aquí en el canal reseñando cómo se habían filtrado las réplicas del iPhone 15 y vimos entonces cómo los bordes de la pantalla de este teléfono serían mucho más delgados si los comparamos con los bordes de la pantalla del iPhone 14 Pro. Este reporte nos llega desde el muy reconocido portal de Information y nos revela que al parecer Apple está teniendo problemas a la hora de fabricar estas pantallas de este teléfono porque específicamente los iPhone 15 Pro y Pro Max estos bordes son más delgados y requieren un proceso más complicado ya que estas pantallas son hechas por LG que es una compañía que se dedica a hacer además de en un momento en el pasado teléfono también hace pantallas para los equipos de Apple y específicamente estas pantallas están fallando unas pruebas de fiabilidad de que estas pantallas funcionen muy bien ya que utiliza un nuevo proceso de manufactura en busca de que entonces puedan crearse esta pantalla con un borde sumamente delgado este proceso de ensamblaje requiere que Apple fusione la pantalla directamente con la carcasa metálica del teléfono para entonces poder crear este estilo de una pantalla con unos bordes sumamente delgados que cuando se compara con el iPhone 14 Pro se ve sin duda alguna una diferencia sustancial pero parece que Apple durante las próximas semanas y meses estará ajustando repetidamente este diseño de la pantalla de LG para que entonces pueda pasar estas pruebas y que entonces la compañía pueda seguir utilizando estas pantallas ahora bien gracias a este nuevo proceso de pantalla es que entonces estaremos viendo en este caso aquí tenemos una réplica de cómo se vería el iPhone 15 Pro pues estaremos viendo pantallas más grandes y con bordes más delgados pero la forma o el tamaño general del teléfono no estará cambiando así que tendremos un teléfono más o menos del mismo tamaño pero con una pantalla un poquito más grande gracias a que ahora tendremos un borde alrededor de la misma que será más pequeño como vimos el año pasado con el iPhone 14 Pro estos cambios en la pantalla de estos teléfonos no significa que estaremos viendo otros cambios en cuestión de tecnología ya que seguiremos viendo la pantalla de 120 Hz no creo que veamos un aumento en la brillantez pero como mencioné al principio todos estos cambios y este posible atraso se estará viendo quizás en los modelos Pro y no en los modelos regulares ya que los modelos regulares el iPhone 15 y iPhone 15 Plus estarán llegando con el mismo tamaño de borde de pantalla que vimos el año pasado con los iPhone 14 regulares este nuevo reporte también asegura que el daño o la parte de la reducción de las unidades de los equipos que estaremos viendo solamente se estará enfocando mayormente en los iPhone 15 Pro Max que sería el equipo más complicado de hacer para Apple debido al gran tamaño de su pantalla y también seguramente por lo que vimos ya hace un tiempo de el rumor de que estaremos viendo una pantalla periscópica en este teléfono así que todos estos factores parece que entonces están atrasando bastante o tendrán un impacto en la manufactura de este teléfono para ver una reducción significativa en las cantidades de unidades que se podrán comprar cuando lleguen estos teléfonos debemos recordar que esta complejidad de la cámara fue lo que afectó al iPhone 12 Pro Max en el 2020 cuando vimos el lanzamiento específicamente la parte del sistema de poder estabilizar el sensor directamente en vez de estabilizar el lente como habíamos visto anteriormente en las cámaras de los teléfonos de Apple así que Apple parece que tiene un poco de historia a la hora de lanzar estos teléfonos super poderosos y grandes ya que parece que siempre hace algo bastante difícil y complejo que entonces impacta un poco el hecho de poder fabricarlos en masa lo más interesante de todo este rumor es que está también validado por un analista bastante reconocido del Banco de América aquí en Estados Unidos que también mencionó que estos teléfonos se estarían atrasando y lo más interesante de todo esto es que esta misma persona fue la que entonces aseguró y entonces acertó que en el 2020 estaremos viendo un atraso en los modelos Pro y eso se hizo realidad aunque obviamente ese año era un poco bastante esperado que íbamos a ver un atraso en estos teléfonos debido a la pandemia que se estaba viviendo en ese momento y Apple entonces no pudo tener tantos teléfonos disponibles a la hora de entonces comenzar a venderlos y por eso es que entonces los modelos Pro llegaron un poco más tarde en mi opinión no creo que Apple atrase el lanzamiento de estos iPhone 15 Pro y Pro Max como vimos en el pasado ya que lo bueno que tiene Apple es que la compañía no solamente confía en una compañía que hace pantallas sino que también tiene a Samsung por otro lado que también está haciendo las pantallas y según el reporte al parecer Apple sigue ensamblando una cantidad significativa de teléfonos utilizando las pantallas de Samsung ya que estas no están teniendo las mismas fallas que están experimentando las pantallas de LG así que eso entonces es un poco de la de buenas noticias para que entonces no veamos un atraso pero como Apple no va a poder hacer tantos teléfonos a la misma vez como lo pudiera hacer si tendría acceso a también a las pantallas de LG así que no creo que veamos muchas unidades y eso entonces significa que si estabas pensando comprarte un iPhone 15 Pro o Pro Max específicamente el Pro Max si no consigues el teléfono en la primera semana utilizando el sistema de preventa creo que entonces vas a tener un atraso de algunas semanas o quizás hasta un mes en lo que entonces Apple puede tener el inventario suficiente para que entonces puedas conseguir un iPhone 15 Pro o Pro Max fácilmente yendo a una tienda y que no tengas que esperar para que entonces recibas tu teléfono en fin nosotros aquí seguiremos bien de cerca todo lo que está pasando con estos rumores del iPhone 15 y iPhone 15 Pro porque ya estamos prácticamente en la recta final y se sigue filtrando y apareciendo más información de estos teléfonos así que déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre todo esto que está pasando crees que Apple atrasará el lanzamiento o simplemente lanzará los teléfonos con unidades limitadas para que entonces no veamos un atraso en el lanzamiento de estos teléfonos déjame saber lo que piensas acá abajo en los comentarios y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este mi nombre es Hernán Rosario nos veremos en el próximo video hasta luego ¡Suscríbete al canal!